Deja tu cuerpo ser libre, no detengas, sigue tu ritmo y sé como tú quieras ser Sé como tú quieras ser Siéntelo adentro, es un sentimiento que está sucediendo Una energía llena de vida que te trajo el viento Manos arriba, manos abajo, uno, dos y al centro Da un paso al frente y uno al costado, siente el movimiento Ahora es tiempo de expresarte a tu manera Cómo bailarías si solo estuvieras Suéltate y haz lo que quieras Deja tu cuerpo ser libre, no detengas, sigue tu ritmo y sé como tú quieras ser Sé como tú quieras ser Sé como tú quieras ser Siéntelo adentro, es un sentimiento que está sucediendo Una energía llena de vida que te trajo el viento Manos arriba, manos abajo, uno, dos y al centro Da un paso al frente y uno al costado, siente el movimiento Ahora es tiempo de expresarte a tu manera Cómo bailarías, cómo bailarías Si solo estuvieras Suéltate y haz lo que quieras Deja tu cuerpo ser libre, no detengas, sigue tu ritmo y sé como tú quieras ser 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 ¡Gracias!